Hola, estoy aquí en los estudios J y YM de Javier Mugno, porque me enteré que hoy inician grabación dos jóvenes artistas, Rafa Laza y José Mario Oñate. Esperemos que llegue. Uy, el gran chucho, eh. Oiga, yo dije, no jodas, los pelados van para los estudios de Javier, hoy me los caso. Esa bola de cristal, no falla. Mejor dicho, ¿qué no sabe para eso? La bola de cristal la maneja la señora Ernestina Cataño del Alto de la Vuelta, mi bruja de cabecera. Muchachos, bienvenido, bienvenido, bienvenido a los chismes de Chucho Montes. Hermano, gracias, no, bienvenido, mi hermano, a la producción de Rafa Laza y José Mario Oñate, inicia hoy. Hoy iniciamos con todo. Con todo, con la mano de Dios. Con la mano de Dios. Ustedes van a hacer un álbum con el vallenato actual, pero me dijeron también que el propósito es seguir con este vallenato auténtico, que es el vallenato que ha quedado vigente. Hombre, sí, Chucho, de verdad. Quiero es como que rescatar ese vallenato, que sabemos que todavía hay canciones, hay compositores, y los artistas debemos hacer eso, rescatarlos y respetarlos, que es lo más importante. Dentro de este repertorio de compositores, ¿qué encontramos, José Mario? Bueno, hay canciones de Alejandro Sarmiento, de José López Cachete, canciones del mismo Rafa también. Una variedad de compositores, tanto tradicionales como modernos. Digo Dios que el otro día, a su lanza es el que vale. A veces no se sabe, no se sabe todavía. No se sabe, no se sabe, no se sabe todavía. El vallenato es dedicar canciones, dedicar letras bonitas, de sentirse, de transmitir y de poner a ese oyente, a ese espectador, como que no me siento, me dieron ganas de parrandear, me dieron ganas de dedicar. Para eso es lo que debemos devolver otra vez en el año. Oye, José, Franco Arguelles tiene un millón seiscientos treinta y seis mil doscientos treinta y ocho pases. ¿Cuánto lleva usted para enseñar? Jajaja, hay como unos ciencientos treinta y cinco. Desde el barrio hay alguno ahí. Jajaja, sale la influencia sanguínea. Jajaja, hay como unos ciencias sanguíneas. Muchachos, suerte. Vamos ustedes con Javier Mundo, que Javier también sabe. Y Genio Gámez. Genio Gámez, productor. Hay tanta carrera para siempre llegar al mismo destino. Tanta arrogancia y tanta prepotencia y siempre al final. Dejamos todo y vamos montados en el tren del olvido. A donde nada nos cuesta un pasaje porque hay igualdad. Un abrazo, muchachos. Un abrazo, hermano. Lo que confunde es la liberación, que sé que es diversión, libertad es medida. De pronto crees que es arcaico el amor, que es sentirse pasión, que es juego de mentiras. Los sentimientos no pasan de moda, no hay fuerza humana que amarse lo impida. Si vacilar es lo que está de moda, eso no es lo que yo busco en mi vida. Y anticuado yo soy, anticuado yo soy, no me desvela una mujer moderna. Los chismes de Chucho Monte. Los chismes de Chucho Monte.